Han sido múltiples las actividades que han acontecido en homenaje a la organización de vanguardia que les agrupa y arribó a los 61 años de creada este 4 de abril. En la plazuela de la Juventud, el sitio más cercano por donde partió al exilio Mella desde Sin Fuegos, rindieron tributo al líder revolucionario. Con la presencia de la miembro del Comité Central y primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Ailín Álvarez García, se efectuó esta actividad conmemorativa dedicada a ellos. Durante el encuentro, la dirección de la ANAP entregó un reconocimiento especial que en representación de esta avanzada recibió Jordan González Bell, quien lidera la UJC en la provincia. Aquí se iniciaron en esa membresía 125 jóvenes de varios centros estudiantiles del territorio. La máxima autoridad política en la provincia exhortó a una mayor participación en las tareas socioeconómicas para juntos contribuir a los proyectos que desarrolla el país. Mayelin del Sol, Notisur.